Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario sobre la situación hidrológica de la región de Coquimbo. Agradecemos su presencia en este importante evento que tiene como finalidad analizar y proyectar la situación hídrica de nuestra región. Antes de iniciar, es importante recordar que este seminario es fundamental para hacer de público conocimiento la situación que enfrenta nuestra región en temas hídricos, ya que el periodo invernal ha terminado y se debe hacer una recapitulación de la cantidad de precipitaciones caídas. Por otro lado, es importante situarnos a futuro y hacer un análisis de lo que nos espera durante los próximos meses ante este déficit de lluvias. Al finalizar las exposiciones, reservaremos un tiempo para leer y responder las preguntas que han formulado los asistentes. De esta forma, los invitamos a escribir en el chat, que se encuentra ubicado a la derecha de sus pantallas, cualquier tipo de consulta que tengan respecto a las presentaciones de los expertos, siempre indicando el nombre a quien va dirigida. Sin más preámbulos, queremos darle el pase al director del laboratorio PROMRA y del consorcio Centro Tecnológico del Agua Kitayanco, el doctor Pablo Álvarez, que nos entregará unas palabras de bienvenida a este seminario. Muchas gracias, Loreto. No, muy breve. Solamente agradecer a las personas que están conectadas a este seminario virtual, en el que lo que pretendemos, al igual que como lo hemos hecho en los últimos años, es una vez terminado el periodo de invierno, exponer a los agricultores, a las organizaciones de usuarios, a los comités de agua potable rural, a los municipios, que se yo, a los que toman decisiones relacionadas con el agua, los antecedentes de la situación y algunas ideas, las perspectivas que nos esperan para los siguientes meses. Entonces, solamente esperando que sea de utilidad para ustedes, les agradecemos que nos acompañen. Muchas gracias, profesor. Para iniciar con las presentaciones, contaremos con la participación de destacados expertos en el tema. En primer lugar, presentamos al magíster Sebastián Orambuena, quien expondrá el tema, situación hídrica de la región de Coquimbo después de un invierno con escasas precipitaciones. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias a todos por la participación, por estarnos viendo en este seminario virtual. Lo que yo les voy a presentar en esta primera charla, dentro de dos presentaciones que se van a realizar hoy en el seminario, corresponde a la situación de la región de Coquimbo en términos de cuál es su situación hidrológica e hídrica en términos de almacenamiento, agua en los embalses, generación de agua en los ríos, los eventos de precipitación que han ocurrido hasta la fecha, que por supuesto todos sabemos que han sido escasas en modo general en toda la región de Coquimbo. agradeciendo, por supuesto, la participación de don Pablo, Aldo Tapia también, que fue parte de los análisis que se van a mostrar en esta presentación. Entonces, lo primero que, la primera lámina que se muestra acá es lo que en un principio o en el primer seminario que se realizó en este año, se dio, y que no tuvo equivocación alguna, que fue que el fenómeno del niño se expresó a través del índice ONI, todo lo que se pronosticaba o se proyectaba como fenómeno del niño sí se dio. Sin duda sabemos que los efectos o las consecuencias que teníamos, que estábamos acostumbrados a ver en términos de precipitaciones, no fue lo que esperábamos, no fue lo que esperábamos para la región de Coquimbo sobre todo, ya que sabemos que para la zona centro y centro sur de Chile, sí tuvo un efecto positivo en los eventos de precipitaciones. Lo que se muestra acá es la serie temporal de seguimiento de este índice que a nosotros nos da pie para decir, estamos en una categoría del niño o categoría de la niña o neutral, tal como lo hemos presentado en las exposiciones anteriores. Entonces, lo que se ve acá es el año 2023, y lo que les decía es que sí hubo una expresión donde el ONI, este índice que a nosotros nos da indicios de que si estamos en un evento del niño, estuvo presente desde el inicio de este 2023 y aún está presente ahora en septiembre de 2023. Por lo tanto, lo que se predijo se cumplió en ese sentido por las organizaciones mundiales que se encargan de aquello. Nosotros solamente llevamos estos datos para mostrárselos a ustedes y por supuesto que los utilizamos para generar algunos escenarios de precipitación. Entonces, ¿cuál es el panorama de este índice para los próximos meses, los próximos trimestres del año 2023 y lo que depara para el año 2024? Esta es la última predicción de los distintos modelos que realizan a nivel mundial. Lo que normalmente mostramos, la curva promedio de los modelos dinámicos, es esta curva roja, la que se está indicando acá con el puntero, y es la que normalmente nosotros hacemos seguimiento para darnos algún indicador de cuál va a ser el comportamiento de este fenómeno. Sin duda que este año no fue lo que esperamos, como dije anteriormente. Estamos en un observado de un valor cercano a 1,5. Este valor ONI va a seguir en ascenso, como se muestra en las predicciones, teniendo un pic en los meses de noviembre o en el trimestre de noviembre, diciembre y enero del 2024. Por lo tanto, lo más probable que se dé en este trimestre, sin duda que va a ser una mayor amplitud térmica en el hecho de que las temperaturas máximas que se pueden estar, que se vayan a dar, se generen durante el verano del 2023-2024. Otra cosa importante a ver es que se muestra que la proyección de este índice va decayendo, que es alguna conducta normal. El fenómeno del niño siempre se da por un año, no se mantiene de un año hacia otro. Y la condición del próximo trimestre es de otoño, abril, mayo, junio, por ejemplo, y mayo, junio y julio, este valor estaría más cercano a la neutralidad. Neutralidad es que siempre decimos que no tiene alguna relación entre saber si es que hay eventos de precipitaciones anormales o van a ser un año seco, tal como sucedió en este año. Pero sí vamos a estar atentos a los próximos meses, las próximas proyecciones, y ver cuál va a ser este comportamiento de este índice ONI para un poco evidenciar y generar las propuestas de escenarios de precipitaciones que generan las modelaciones de caudales. ¿Cómo ha sido la distribución de las precipitaciones en este año para la región de Coquimbo? Lo que se hizo acá fue tomar en cuenta la red SEASAMET importante que tenemos dentro de la región de Coquimbo para proporcionarnos datos de las precipitaciones que han ocurrido a lo largo de la región. Lo que se ve acá en esta ilustración de la región de Coquimbo es la precipitación acumulada en el año 2022. Esto es el año pasado. Esta ha sido la distribución en donde la leyenda muestra que colores cercanos a rojo son precipitaciones de valores cero y lo máximo que ocurrió en azul serían 195, cerca de 190 milímetros total para el año. En este caso es año 2022. Recordar que esto es año 2022 y se ve claramente como la distribución de las precipitaciones a lo largo de la región tiene variaciones latitudinales en donde el norte de la región recibe menos precipitaciones que el sur de la región y claramente esto se ve en la figura por los distintos colores. Por lo tanto, el año 2022 pudimos tener estaciones que midieron como máximo 195 milímetros al sur de la región y no alcanzó a llegar. En toda la región hubo precipitaciones, no alcanzó a llegar a valores mínimos de cero. Sin embargo, el año 2023, este año, esta es la situación que se está viviendo. Valores que son entre los rangos de... no ocurrieron milímetros al norte de la región, no hubieron... o muy escasas precipitaciones. No necesariamente son ceros, estos colores están más rojizos, pero sí son valores muy escasos de precipitaciones. Se da la tónica en que la región o la provincia del Choapa tuvo mayor incidencia de estos eventos de precipitaciones, pero muy dispara lo que ocurrió el año pasado. Acá al sur de la región, lo máximo que pudo registrar las estaciones son alrededor de 80, 100 milímetros en algunos sectores y precipitación de nieve de tipo nival alrededor de 120 centímetros en cordillera en el sur de la región. Entonces vemos claramente que el panorama de las precipitaciones no fue favorable, no fue acorde al fenómeno o a lo que esperábamos, pero sin embargo, podemos sacar ciertas conclusiones respecto a cuáles van a ser las proyecciones hídricas en términos de los caudales. Y eso se va a ver en la siguiente presentación. El panorama de la cobertura nival, estas son tres imágenes de la región en la cual corresponden las fechas del 19 de julio de 2023, 28 de julio de 2023, 6 de agosto de 2023. No tiene relación con eventos, todas las imágenes, sí podemos ver un poco la dinámica de manera visual y la cobertura de la nieve en términos visuales de la región. Acá hay un dato de precipitaciones que sí ocurrió en un evento de julio, en donde en el Soldado, estación de la DGA, cayeron 69 centímetros, alrededor de 70 centímetros de nieve al sur de la región. Luego esta cobertura nival fue decayendo y en las siguientes imágenes podemos ver una serie de tres ilustraciones donde el 20 de agosto o una imagen del 20 de agosto proporcionado por el evento que ocurrió alrededor de esa fecha, 29 centímetros la misma estación, 16 centímetros y 7 centímetros de nieves que dan en una totalidad alrededor de 120 centímetros que fue lo máximo que se pudo registrar por alguna estación en la región de Coquimbo y esto se dio en la provincia del Choapa, en Cordillera, al sur de la región. Eso fue lo máximo registrado. Si analizamos esta situación provincia por provincia, la provincia del Elqui en su dinámica de la cobertura nival podemos observar los distintos eventos que ocurrieron y cuál fue la cobertura nival teniendo en cuenta que el máximo de superficie que cubrió la provincia de Elqui fue alrededor de mil kilómetros cuadrados teniendo como referencia que la superficie total de la provincia es de alrededor de 16.800 kilómetros cuadrados. Entonces, dos grandes o los dos más grandes eventos que se pudieron observar o registrar por las imágenes satelitales fueron a mediados de julio y, perdón, a finales de junio y a mediados de julio. Ya en agosto tuvieron pequeños eventos y en septiembre también que no fueron gran parte o no tienen gran influencia o significancia dentro de la escorrentía que se pueda producir. Algunos datos de registro de estaciones la Laguna Embalse tuvo como registro total durante el año 42 centímetros de nieve o sea, bastante bajo en comparación con lo que normalmente registra esta estación y 11 milímetros de precipitación líquido de lluvia que fueron dados o registrados al inicio de año fueron lluvias de verano que se dan en esta estación. Pisco Elqui de la red Seasamed 8,5 milímetros Vicuña 12 milímetros y la Serena 11,6 milímetros total o sea, estamos conscientes de que estos valores son muy por debajo de lo que corresponde un año normal dentro de la provincia de Elqui. En términos de la situación de los embalses en Elqui Embalse Puclaro que tiene una capacidad máxima de alrededor de los 210 millones de metros cúbicos podemos observar en esta figura donde el comportamiento del volumen almacenado tenemos dos situaciones que han ido decreciendo en su volumen almacenado que fue la sequía del 2010 y el 2015 y la sequía del 2019 hasta la fecha que todavía continúa donde maximizar el recurso dentro de los distintos usuarios. Acá una tendencia o una pendiente de disminución de cuatro millones de metros cúbicos en este periodo 2009-2013 sin embargo este último periodo de sequía 2019-2023 está pendiente se reduce en un millón de metros cúbicos lo cual ha favorecido que a pesar de que hemos tenido bastante ya 2019-2020 2021-2022 y ahora 2023 cinco años de escasas precipitaciones de disminución de la escorrentía han podido subsanar los distintos los derechos que tiene como a cargo la Junta de Vigilancia actualmente 21 de septiembre 2023 Puclaro tiene 27 millones de metros cúbicos que corresponde a un valor de un 13% o sea bastante bajo el valor pero sin duda que esto tiene directa relación con el periodo que estamos viviendo de cinco años de sequía acá hay dos imágenes que están relacionadas con el embalse Puclaro y que quiero que tengan en cuenta los valores son los volúmenes que entran durante la temporada al embalse Puclaro en donde están ordenados por el valor máximo que alguna vez entró alrededor de 700 millones y el valor mínimo que alguna vez ingresó al embalse Puclaro y en el eje X podemos ver la probabilidad de excedencia del volumen de agua entrante a Puclaro el cual con los registros históricos que tenemos a partir de su operación que corresponde al año 2000 con un 85% de probabilidad de excedencia lo que entra al embalse Puclaro es alrededor de 95 millones de metros cúbicos con un 85% de probabilidad de excedencia y con un 90% es alrededor de 84 millones de metros cúbicos es decir que si tomamos en cuenta este valor podemos asegurar que el 85% del tiempo ingresaría al embalse Puclaro alrededor de 95 millones o sea la mitad de lo que tiene como o casi la mitad de lo que tiene como capacidad para almacenar ¿cuánto ingresó esta temporada? temporada de Elqui que corresponde de septiembre y que finalizó ahora en agosto 2023 ¿ya? ingresaron 82 millones o sea lo que ingresó la temporada 2022-2023 es inferior o está dentro del 10% de los años más secos que se ha vivido a partir del 2000 desde que se tiene registro de la operación o desde que entró en operación el embalse Puclaro 82 millones de metros cúbicos sin duda que para la temporada 2023-2024 este valor va a ser menor ya que la conducta hidrológica también va a ser disminuida producto de las escasas precipitaciones que ocurrieron otro dato de probabilidad es lo que genera una subcuenca en elqui que es río La Laguna que es parte o afluente del embalse La Laguna y que da es un buen indicador para ver el comportamiento total de la cuenca con un 85% la laguna o esta cuenca río La Laguna en entrada de embalse genera 24 millones de metros cúbicos con un 90% genera 19 millones y con un 95% de probabilidad genera 18 millones si se fijan en cada una de estas probabilidades yo incorporé la fecha en cual se dio y todos estos años corresponden a los últimos por lo menos los últimos 5 años que es 2019-20 y 2021 que es el valor mínimo o temporada 2020-2021 que es el valor mínimo que tenemos registro de lo que ingresó al embalse La Laguna que fueron 16 millones valores que ojalá puedan recordar ya que van a ser partícipe dentro del análisis que se haga después dentro de las proyecciones hídricas que realizará Don Pablo 16 millones con el valor mínimo y con un 85% de probabilidad son 24 millones que genera río La Laguna en entrada de embalse la siguiente corresponde a lo que genera como la cuenca también un valor que espero o puedan recordar con un 85% de probabilidad lo que genera la cuenca del río Elqui para distribuir y para almacenar dentro de su obra de acumulación son 143 millones si este mismo análisis lo hubiésemos hecho en 2020 este valor estaba alrededor de 170 millones de metros cúbicos o sea claramente los valores mínimos que están en este 15% de los años más secos fueron estos últimos años que hemos vivido del 2019 hasta la fecha 2023 esta sequía ha golpeado fuerte dentro de la cuenca del río Elqui en su generación de agua como total cuenca 143 millones con un 85% de probabilidad de excedencia en la provincia de Limarí misma gráfica de comportamiento de la nieve en los mismos eventos sin duda que el aporte nival alcanzó alrededor de 900 kilómetros cuadrados como cobertura nival el máximo que alcanzó a mediados de julio de 2023 ya la última fecha queda alrededor de 200 kilómetros cuadrados ya esta última imagen corresponde al 21 de septiembre si no me equivoco por lo tanto ya en estos días puede que esté muy cercano a los 100 kilómetros cuadrados como cobertura de nival queda muy muy poca nieve dentro de de Limarí para que pueda generarse la escorrentía datos de las estaciones Red Seasamed Tascadero 37,8 centímetros de nieve lo que pudo registrar esta estación la estación La Ramada de la DGA 52 milímetros casi 53 milímetros siendo que el promedio de la Ramada supera promedio histórico de un ciclo climático de 30 años alrededor de 200 milímetros en la Ramada es decir un cuarto de lo que tiene como promedio la estación La Ramada se registró en esta temporada en este invierno Hurtado de Seasamed Hurtado Lavadero 12 milímetros el Palqui 17 milímetros totales dentro de en la región de o sea en la provincia de Limarí el comportamiento del Embalse de la Paloma está acá graficado siendo que actualmente al 25 de septiembre tiene una capacidad de 50 tiene un volumen almacenado de 57 millones de un total potencial de almacenar de alrededor de 750 es decir tenemos un 8% de volumen almacenado en el Embalse de la Paloma para distribuir en lo que queda de la temporada los otros 12 embalses del sistema Paloma Embalse Recoleta tiene almacenado a la fecha 13,8 millones un 16% de su capacidad de almacenamiento y Embalse Cogotí también cercano al 8% con 11,5 millones de metros cúbicos de 150 millones que tiene como capacidad de almacenamiento o sea la provincia de Limarí en términos de volumen almacenado no dispone de muchas reservas para su distribución el volumen afluente al Embalse de la Paloma está graficado nuevamente por un análisis de probabilidad de excedencia que corresponde a el volumen que entra el total por la temporada al Embalse teniendo registro como máximo volumen entrante en algún periodo de estos años sobre los 2.000 millones de metros cúbicos y con un 85% de probabilidad de excedencia son 38 millones de metros cúbicos que entran al Embalse de la Paloma el mínimo histórico se presentó en 2014 la temporada 2014-15 con 29,4 millones de metros cúbicos que ingresaron al Embalse valores que tengan en mente que son parte de la historia del volumen afluente que ingresa al Embalse de la Paloma pasando ya a la provincia del Choapa condición que vimos al inicio de la presentación que tuvo un panorama mejor que las otras dos provincias sin duda no es lo que está acostumbrado Choapa a recibir como precipitaciones pero tuvo un mejor suerte que el norte y centro de la región superando los 1.000 kilómetros cuadrados de cobertura aníbal se presentaron los distintos eventos hubo disminución pero luego hubieron otros eventos que solo llegaron a esta provincia al sur de la región y actualmente está alrededor de los 750 kilómetros cuadrados de cobertura aníbal que es un poco la última imagen que vimos en las cartografías de las ilustraciones de la región que todavía hay cobertura aníbal al sur de la región en cordilla registro de algunas estaciones la estación El Soldado de la DGA que está sobre los 3.200 metros son los 120 centímetros de nieves que mostré al inicio de la presentación Casa del Encanto del Seasamet es una estación que a pesar de que esté a mayor altura 3.500 metros es una estación que está al norte de la provincia y tuvo un registro de alrededor de 40 centímetros de nieve total dentro del año se encuentra más al norte a diferencia del Soldado que está bien al sur de la provincia por ello la diferencia Salamanca o sea Samet 108 milímetros como registro de precipitación líquida y Cuncumen de la DGA 81 milímetros registrados como total del año Cuncumen de la DGA tiene un promedio sobre los 250 milímetros en la historia y este año precipitaron 81,7 milímetros bastante bajo con respecto al promedio histórico la condición de los embalses en este caso el embalse corrales que pertenece a la organización de la Junta de Vigilancia del Río Choapa está con un 32% de almacenamiento es decir 16 millones de metros cúbicos al día de hoy este dato es el día de hoy 16 millones de metros cúbicos está el embalse corrales han hecho una gestión la Junta de Vigilancia del Río Choapa una gestión importante en distribuir el agua tanto a los usuarios para satisfacer las distintas demandas y también dejar como reserva para los meses de mayor demanda por lo tanto en los meses de invierno han derivado esta agua del río Choapa al embalse corrales para llegar a un 32% de almacenamiento y que les va a subsidiar un poco las distintas prorratas que se puedan dar en los siguientes meses gestión importante que ha hecho la Junta de Choapa en este caso con esta obra de almacenamiento en Valselvato de la misma provincia 49% también tiene almacenado esto corresponde a 12,5 millones de metros cúbicos en Valselvato que está ubicado en la cuenca del río Villapel y Embalse Culimo en la cuenca del río Quilimarí tiene un 9% que es un embalse más pequeño por supuesto tiene 0,9 millones de metros cúbicos o hectómetros cúbicos ese es el panorama de Choapa a pesar de que Choapa ha recibido una mejor condición este año quise mostrar estas tres imágenes que corresponden a las tres cuencas o tres subcuencas que pertenecen a Choapa que es de Chalinga y la propia subcuenca del río Choapa en donde podemos ver tendencias de los caudales o sea desde el 2019 Choapa o la provincia de Choapa ha recibido una menor cantidad de agua de lo que ha estado acostumbrado y podemos ver tendencias que son significativas estadísticamente en la reducción de estos caudales para las distintas cuencas o sea a pesar de que siguen siendo ha habido llegados eventos de precipitación la escorrentía los caudales dentro de las tres cuencas de Choapa se han visto disminuidos en Chalinga se producen con un 85% de probabilidad 6,4 millones de metros cúbicos en Illapel 17 millones de metros cúbicos y en la propia cuenca del río Choapa se producen 85 millones de metros cúbicos con 85% de probabilidad de excedencia o sea valores que van a estar contrastados con las proyecciones hídricas que se van a realizar en la en la siguiente presentación que va a realizar don Pablo eso es muchas gracias por su atención agradecemos a Sebastián por su gran exposición y vamos a pasar al segundo tema del día por lo que tenemos el agrado de presentar al profesor Pablo Álvarez quien expondrá respecto a proyecciones hídricas temporada 2023-2024 a qué se enfrenta la región de Coquimbo desde un panorama de escasez adelante por favor gracias Loreto voy a compartir pantalla ok bueno vamos a ir de inmediato a la presentación la idea es mostrarles cifras y y caudales en los principales afluentes y los principales ríos de la región pensando en orden en el Kilimarichua tal como lo fue mostrando Sebastián solamente que ahora nos vamos a dedicar a ver un poco cuál es la perspectiva qué es lo que qué es lo que pensamos que va a ocurrir entonces yendo directamente al Elqui esta es la curva de de caudales de Cochiguás en el Peñón en el en la cuenca del río Elqui y lo que aparece acá a la mano derecha voy a poner un puntero ahí está lo que aparece aquí a la mano derecha descendiendo permanentemente es la proyección de caudales asociado a esta estación entonces la primera la primera novedad en mi opinión y es lo que vamos a ver en la gran mayoría de los casos con la excepción de Elqui perdón con la excepción de Choapa con la excepción de Choapa particularmente Choapa en Cuncumén sobre todo es que el pic que vimos el año pasado por ejemplo asociado a caudales este aumento de caudales primaveral cierto temprano en el verano no va a ocurrir si las condiciones permanecen tal cual como están no va a ocurrir en el caso de Río Cochiguás en el Peñón y por lo tanto los caudales más bien tienen una tendencia al decaimiento llegando a un caudal basal que va a estar un poquito por encima de los 350 litros partido por segundo al término de la temporada una cosa que me parece también importante es comparar quizás fecha a fecha y quizás el periodo de mayor demanda que son los meses de noviembre diciembre y enero que en el fondo es aquí más o menos donde tengo la mano esta es la proyección nuestra de noviembre diciembre y enero y si nosotros nos fuéramos al mismo noviembre diciembre y enero del año pasado estaríamos más o menos por acá y estos serían los valores o sea el año pasado en esa misma cuenca en el mismo lugar los caudales que se movilizaban a través de de la cuenca y que se fueron registrados en la estación hidrométrica eran sobre 700 litros partido por segundo y el mínimo cierto cuando se llegó en el mes de enero fue a 650 litros partido por segundo aproximadamente y ahora en los meses de noviembre diciembre y enero estamos siempre con valores por debajo de los 600 litros partido por segundo y más cercanos a los 500 y tantos litros partido por segundo entonces claramente una situación un poco más compleja que la del año pasado bastante más compleja lo otro que también me parece interesante de mirar es que si miramos este mismo noviembre diciembre y enero del 2023 proyectado y nos fuéramos más o menos a la misma condición del año 21 de la temporada 21-22 cierto noviembre diciembre enero 21-22 aquí estamos en los tres meses por debajo de los 400 litros partido por segundo entonces también si en la condición de esta temporada que estamos iniciando se ve más compleja que la del año pasado pero es al inicio por lo menos mejor que la del año 2020-21 para el caso del Elqui la generación total en el río Cochiguas en el piñón en torno a los es en torno a los 16 millones de metros cúbicos en el total de la temporada una cosa importante de mencionar es que si ustedes se fijan aparece una sola curva en los escenarios o sea el escenario pesimista moderado y optimista convergen finalmente al término del invierno porque las probabilidades de que existan precipitaciones con posterioridad al mes de septiembre son de verdad bastante bajas entonces finalmente todos los escenarios son iguales a igual precipitación hay por ahí un par de un par de de cambios en algunos lugares pero muy 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 pequeñitos si nos vamos a la laguna este es el caudal de entrada a la laguna que está modelado este es una es un una curva que funciona bastante bien un modelo que anda muy muy bien en su en su desempeño y en en este modelo si ustedes se fijan en el mes de noviembre dos mil veintidós diciembre dos mil veintidós enero dos mil veintidós se produce un pic por el derretimiento por supuesto de la nieve acumulada esto lo que está hacia atrás son los datos reales registrados y o medidos y lo de acá es lo que el modelo está proponiendo como escenario para la temporada que viene y por supuesto casi no se alcanza a pronunciar a pesar de que esta estación está a más de tres mil cuatrocientos metros de altitud tres mil trescientos metros de altitud no se pronuncia el el pic de manera evidente lo que tiene directa relación con lo que Sebastián describía hace un rato que tiene que ver con la escasa cobertura anival que va restando en lo que queda de esta temporada entonces casi no se presenta este pic y los caudales decaen de manera más o menos importante la cantidad de millones de metros cúbicos producidos en esta cuenca en total es dieciocho millones de cubos para el total del periodo bajo el supuesto obviamente que no hay ningún evento de aquí en adelante cuestión que también puede cambiar pero lo más probable es que de haber eventos estos eventos sean de pequeña magnitud nada nada tan significativo cuando uno toma estos datos y trabaja con otros modelos en el caso del particular del ELKI para generar un dato respecto al total de agua producida en la cuenca tenemos estos valores o sea en el escenario pesimista se podrían generar alrededor de 84 millones de cubos que es súper coherente con lo que Sebastián decía hace un rato en el fondo estos 84 millones de cubos están más o menos en relación a probabilidades de excedencia que son muy altas y que en el fondo empiezan a marcar historia en el comportamiento de la cuenca esto es bien importante porque en el fondo significa que la reducción de precipitaciones ya trasciende a los caudales y ese traspaso del efecto precipitación a los caudales también empieza a afectar el comportamiento estadístico que tenemos y por lo tanto la memoria histórica del comportamiento de la cuenca los valores se están moviendo en torno a los 84 millones y como máximo en el escenario optimista llegan a 94 millones lo que significa que en el fondo la cuenca del río Elqui generaría en el total de la temporada valores de caudal entre 84 y 94 y a eso se suma como agua disponible lo que está o estaría almacenado en los embalses La Laguna y Buclaro por lo tanto estamos hablando de una sumatoria que en total da 84 más 50 y tantos millones son alrededor de 130 140 hasta 150 millones aproximadamente son cifras generales pero que permiten más o menos ordenarse en las ideas recordar entonces que un desmarque en el Elqui de qué sé yo 15% significa que hay que tener alrededor de 120 millones de metros cúbicos disponibles para poder distribuirlos si eso llegara a ocurrir y fuera esa una propuesta solamente lo planteo habría que completar esos 120 millones cuestión que se podría lograr con el escurrimiento a través del del río cierto que es lo que estamos mostrando aquí en estas barras en los tres escenarios más una parte de lo que está almacenado en los embalses eso es lo que nosotros pensamos que podría pasar en el caso del Elqui en el caso del Limarí la cuenca que es clásica y que explica de manera bien importante y muy gráfica el comportamiento de la hidrología superficial en el Limarí en la cuenca de Río Grande en las ramadas ahí como mostraba Sebastián hace un ratito las precipitaciones están en torno a 50 milímetros pensando en que el promedio histórico se mueve cercano a los 200 entonces en el fondo estamos en un escenario en el que las precipitaciones están en niveles de probabilidades que son de verdad del área más seca o sea siempre estamos como anotando un mínimo histórico en el fondo eso es lo que quiero decir y si ustedes miran el pic del año 22 que se inicia relativamente temprano ¿cierto? tenemos que en noviembre ya viene declinando octubre ¿cierto? noviembre diciembre enero es este pic que vemos acá que llegó hasta los 3 cubos partido por segundo de caudal pasante en Río Grande en las ramadas y después en el fondo declina se estabilizan en el mes de marzo un poquito por debajo del metro cúbico por segundo y se mantiene durante el invierno en torno a ese metro cúbico partido por segundo esto sobre todo sustentado por las escasas precipitaciones que cayeron pero que en el fondo permitieron y también la reducción de la demanda lo que permite en el fondo que este caudal se mantenga posteriormente lo único que queda en el caso de este caudal es que decline dado que en el fondo las reservas nivales son de verdad muy escasas entonces lo que en mi opinión hay que hacer es mirar el caudal basal con el que se termina que es en torno a los 500 litros partido por segundo 400 litros partido por segundo un número por ese en torno a ese valor en el mes de marzo y los PIC van a moverse en torno al metro cúbico partido por segundo 900 litros partido por segundo entonces va a ser una temporada compleja de administrar de todas maneras en el caso en el caso del limarí pero también los invito a mirar el año 2022 en los meses de verano que son septiembre octubre noviembre que se yo todo este periodo en los cuales los caudales el piso en grande en las ramadas estuvo por debajo de los 300 litros partido por segundo entonces nuevamente se repite un poco el fenómeno que habíamos descrito hace un rato no hay PIC Nival o es de verdad muy pequeño y lo segundo es que la declinación llega a un caudal basal pero aún que llega al caudal basal en torno a los 400 litros partido por segundo este caudal basal es superior al que tuvimos en el año 2021-22 al término de la temporada 21-22 no es para regocijarse en el fondo la condición es bien compleja de todas maneras pero hemos vivido periodos también tan complejos como este ¿qué significa que por grande las ramadas pasen alrededor de 25 millones de cubos? bueno significa que la fluente a la paloma se va a mover en un rango de los 25 a los 35 millones en el periodo de la temporada y por lo tanto también en términos de los cálculos de lo que se haga con el sistema paloma y cómo se distribuyan las aguas por supuesto que tiene que ver con este probable afluente que ocurra durante el desarrollo de la temporada que estamos viviendo ahora en el caso del río Cocotí esta es una cuenca que está muy bien calibrada funciona muy bien el modelo y también si ustedes se fijan se reproduce la forma o sea el pic que hubo el año pasado en río Cocotí en Fragüita que llegó por sobre los 3 cubos partido por segundo ¿cierto? y después llegó un basal en el mes de marzo de en torno a los 250 300 litros partido por segundo bueno acá en esta temporada va a volver a repetir valores similares a los del año pasado solo que no hay pic entonces toda la temporada se va a mover en torno a los 400 y menos litros partido por segundo en Cocotí en Fragüita lo cual de nuevo al igual que lo que hemos dicho en las anteriores es mejor que lo que pasó en el 2021 pero es notablemente más bajo que lo que pasó en la temporada 21 22 ¿qué pasa cuando Cocotí en Fragüita ve pasar una cantidad cercana a los 8 millones de cubos? bueno en el caso de Cocotí en Fragüita o sea en el caso del ingreso al al embalse Cocotí el valor de ingreso es inferior a los 2 millones de cubos ingresa más o menos 1,5 millones en la temporada o un millón de cubos como máximo como en la temporada entonces respecto al total almacenado que se movía en torno a los 11 millones si no me equivoco por ahí almacenado la verdad es que el aporte de Cocotí a el ingreso al embalse Cocotí de verdad va a ser mínimo de verdad y por lo tanto hay que pensar más bien en trabajar con lo que tienen almacenado más que con la expectativa de que vaya a producirse un aporte muy importante por la cuenca del río Cocotí aguas arriba qué pasa con Choapa tenemos Illapel en Las Burras el río Illapel en Las Burras también presenta una conducta relativamente parecida a lo que hemos descrito recordar que en la cuenca del Choapa y por lo tanto Illapel Chalinga y Choapa propiamente tal precipitó un poco más que en la zona más al norte un poquitito más y cayó un poquitito más más de nieve y eso permite que aquí aparezca un pequeño pic nival pero es de verdad muy muy débil muy débil si si este pic nival se produce bueno después va a venir el decrecimiento y se va a llegar a los caudales basales tal cual como hemos descrito en torno a los 200 220 litros partido por segundo en el caso de Illapel en Las Burras ahora el río Illapel igual tiene el embalse el vato en el cual tiene también un nivel de almacenamiento ha sido cuidadosa en la organización en ese sentido y por lo tanto también puede echar mano un poco de esa reserva estos 10,9 millones de cubos producidos en el total de la temporada tampoco son suficientes para solventar el total de la demanda del caso de Illapel que es lo que ustedes están viendo acá eh la oferta de agua de este de para Illapel es en torno a los 10,11 millones de cubos y la demanda se mueve en torno a 18 entonces de todas maneras el río va a ser capaz de producir más o menos un 60% del agua que se produce como que se requiere como demanda en el total de la de la temporada en el caso del río Chalinga también ocurre un fenómeno relativamente parecido con una con un pequeño pic de derretimiento pero es de verdad muy muy bajo y con una curva que más bien se parece a la que tuvimos en el 21 mucho más que a la que tuvimos en el 22 no es más baja que la del 22 esta es una cuenca que va a producir alrededor de 4,8 millones de cubos en el total de la temporada llegando a un basal de más o menos unos 120 130 litros partido por segundo aproximadamente aquí está la curva de oferta y demanda es una cuenca que va a producir 4,8 millones y que tiene una demanda promedio de más o menos 5,3 millones de cubos se va a producir un déficit ahora aquí lo relevante es más que la cantidad de agua es el desacople estacional si ustedes se fijan miren la curva de demanda como es y la curva de oferta en el fondo la curva de oferta se desacopla totalmente a la curva de demanda y se produce acá un problema de déficit precisamente en el momento de mayor demanda por parte de la actividad agrícola en el caso del río Chalinga en la cuenca del río Choapa medía en Choapa en Cuncumén en la parte alta aquí es el único lugar donde se manifiesta un poco más el pic de derretimiento pero de todas maneras si ustedes miran no se superan los 5 cubos partido por segundo como cauda al máximo y el año pasado se llegaba a valores de 7,5 cubos por segundo como valores promedio mensuales no quiere decir que sea el máximo absoluto es el valor promedio de esos meses en este caso es muy difícil que se superen los 5 cubos partido por segundo y después esto va a declinar esta curva todavía se puede adelantar o sea si viene un periodo de calor es más o menos importante en el mes de octubre esto se puede desplazar y en el fondo empezar la declinación un poco antes se va a llegar probablemente a valores por sobre el cubo partido por segundo bastante en Choapa en Cuncumén unos 1200 1250 litros partido por segundo que igual es un valor complejo difícil de administrar pero también ya existe bastante experiencia en la organización y hacen una tarea sacan adelante la temporada con todas las dificultades que tienen ahora inclusive miren por favor la curva que tuvo Choapa en Cuncumén en el periodo enero febrero marzo cierto todo el periodo de verano y término de la temporada y plena temporada del año 2022 en el fondo se movió en valores de 500 litros partido por segundo 700 litros partido por segundo son valores sumamente bajos y esta temporada va a estar al término de la temporada por encima de esos valores pero con una menor disponibilidad comparada con la del año pasado la cuenca produce alrededor de 78 79 millones de cubos y tal como lo mostraba Sebastián en el fondo estos son valores también históricamente bajos o sea no son cifras que estén en torno al valor del 85% de probabilidad de excedencia estos son valores más pequeños todavía que eso entonces igual siempre se sigue marcando en la tendencia valores históricamente bajos aquí está la relación entre la oferta y la demanda en Río Choapa en Cuncubén medida como como puntos de prorata o de desmarque dependiendo como lo quieran interpretar y esto que está aquí es un poco lo que nos preocupa la curva roja representa en el fondo la oferta aquí ya hay un solo escenario o sea el pesimista el moderado todos los escenarios son iguales y suponen que no vamos a tener más precipitaciones y si eso llegara a ocurrir que es lo que es lo más lo más probable se produce un desacople entre la oferta y la demanda ya en el mes de noviembre ahora si al igual que lo dijimos para el caso de Chalinga si aumentan las temperaturas y se produce un adelanto del pic de derretimiento hacia el mes de octubre cuestión que es probable también que ocurra entonces en el fondo el desacople va a ser bastante mayor y por lo tanto el periodo de déficit que es este que está aquí se va a tener que ser compensado probablemente con la ayuda de o con la gestión que hace la junta respecto al al embalse y las reservas hídricas que ahí se almacenan la temporada es más compleja que la del año anterior y es muy poco probable que las prorratas puedan subir por encima de 15 puntos o sea yo creo que los números van a ser en torno a 10 nuestro cálculo es que el número promedio se mueve en torno a 13% de prorratas como valor promedio de la temporada no habiendo grandes cambios me parece que ahí termina eso gracias Loreto muchas gracias a ustedes también agradecemos al profesor Pablo Álvarez por compartir su conocimiento con nosotros a continuación abriremos un espacio de preguntas les recordamos que el chat se encuentra disponible para realizar cualquier pregunta hacia los expertos de estas exposiciones así que daremos un tiempo de alrededor de un minuto si alguien quiere realizar una pregunta gracias gracias Gracias. Gracias. De esta forma, damos por concluido el seminario virtual situación hidrológica de la región de Coquimbo, que nos espera luego de un invierno con bajas precipitaciones. Gracias por su asistencia y que tengan un excelente resto de jornada.